Mi país a trabajar, nada nos va a poder parar, mi país ya necesita el poder de la gente. Ayer hubieron actividades, el candidato del PLD se movió por Puerto Plata, Abel Martínez, el señor presidente Abinader, ayer recibía el apoyo de lo que queda del partido reformista, de esa vieja guardia, se unificaron para apoyar al candidato de gobierno. Son gente que tiene vocación de estar arriba siempre, nunca abajo, mi amigo Fleury, nunca abajo, enganchado siempre, pero en definitiva las alianzas de su grupito está todo definido ya por lo menos en lo presidencial. Los presidenciales están definidos, muchos irán solos, Miguel Vargas iría totalmente solos, su cara aparecerá en la boleta electoral. Leónel Fernández va acompañado de dos partiditos más, creo que el PQD y otro. Hay Peña Guava, el VIX, lo iba acompañado de 20 partidos, 21 caras en un cuadro, fue mucho esto. Ahí se va a equivocar mucha gente, creyendo que votar, no se puede hablar de números, la boleta, verá, porque muchos creyendo que votar por Leónel van a parecer que Rayando no era. 20 boleta, porque 20 boletas, eso no se había visto en la historia yo creo que en ningún país, que un candidato haya logrado el apoyo del consenso del país. Ayer hay tantos rumores y tantas cosas en esos ambientes, se hablaba de acercamiento de la fuerza del pueblo y el gobierno, se habló de eso también. El hecho de que Omar sea un joven político que no tenga, no tenga, diría, vocación de confrontar, de ataque ni esas cosas, en verdad no tiene rechazo por eso, porque él no confronta con nadie. Él nada más habla de cosas positivas, el joven Omar, la guerrera Faridia ha demostrado realmente que tiene temple, no se ha rendido todavía. A ella le anunciaron que ella no va de candidata, pero no hay forma de rendirse, no lo acepta, no acepta la decisión de su partido, eso no se entiende, ¿verdad? Pero tiene su derecho, la democracia es así, una democracia con muchas fallas, las alianzas en términos presidenciales están todos ya definidos. Imagínense un escenario donde Luis saque un 43, por ejemplo, que sería un peligro, con un 43 y una segunda vuelta creo que es riesgoso. Él juega la primera, pero cuando tú a ese 43 le sumas 21 partiditos políticos, entre 0.20, 30, 0.50, 1, 2, el reformito, después llega a 2, le pueden aportar 9 o 10 puntos todos esos partiditos juntos, cheleándolo, ¿no? Pero 9 y 43, ¿cuántos son ellos? Ahí pasó el palet. Ustedes no se han dado cuenta de eso. Así era lo que Leonel hacía. El PLD tenía un nicho, un techo. El techo es hasta donde usted puede llegar, hasta donde nunca va a pasar, que era de un 44% cuando era PLD. Antes de yo votar a Leonel, antes de Danilo hacer todo lo desastre que hizo, el nicho del PLD, su techo, era un 44%. Y Leonel, con el presupuesto de la nación en la mano, recogía el ocho, sangrando los partiditos, le ponía un puesto para que, con la nominita que manejaba, manejaba unos boticos, y ahí recogía lo que le llaman el menudeo. 50, 51, 51, 51, y se fue. Ese era el estilo. Pero, pero, acaba de entrar el pequeño, llegó un poquito tarde el pequeño, ¿verdad? Muy bien. Aquí estaba, el pequeño dice que, yo le estaba diciendo al pequeño que sí, que el único un 43, inventé un partidito sumando de 0.50, 0.80, llegan a un 12% entre todos. Sí, sí, pues tú le pones, por ejemplo, uno, ¿dónde el partido reformista? Yo te lo puedo contar, uno a Guillermo Moreno, ¿cuánto van? Tres. Sigue diciendo los partidos, que yo sé quién tiene uno, quién tiene, ¿quién tiene? ¿Quién? ¿Quién tiene el menú? El moda 0.60, Azorrilla 0.30, y ya hay uno, hay cuatro. No, cerodeando, tú lo vas redondeando. No, no, yo te decía que un candidato que vaya a una boleta, pequeña, una cosa que eso es espantoso, lo que uno está viendo. La boleta electoral que el presidente va a aparecer, la cara de él en 21 cuadros, en 21, imagínate la pobre María Teresa Cabrera, con un número de una vaina que le llama, di que el falpo. Eso es hacer mueca, hacer pendejada, pero en definitiva, hay una llamadita, ahí vamos a esperar un momentito, para que vean a la fegueña, ahorita hablamos con la gente, si tenemos que conversar, conversamos. Pues eso pasa, con ese tipo de alianzas, la alianza, de estos partidos, la alianza del, llamado grupo Recate, hay mucho problema interno, la situación de Leonei Danilo no se ha definido, serio problema, hay una provincia pequeña, que era un partido, se le sublevaron a las direcciones de ellos, enteras, y rompían todas las alianzas, y fue en la junta, y se inscribieron ellos, nosotros somos el partido aquí, eso pasó en La Romana, en La Romana, el grupo de Leonei rebasó una crisis, que había con Enrique Martínez, y el señor Eduardo Espíritu Santo, los dos líderes de Leonei en La Romana, confrontaban peleándose por la sindicatura, Enrique Martínez la quería, para su esposa, terminó quedándose con la candidatura, Leonei convenció a Espíritu Santo, darle un diputado a él, siendo senador, para que equilibraran la fuerza, y salieron del problema, pero, la alianza del partido reformista, y el PRM La Romana dio problema, no lograron conciliar ningún punto, el PRM parece ser que va a inscribir a Botello, como candidato a síndico, Pedro Botello, Tony Adame rompe con Botello, y con la línea de su partido, Tony Adame era el síndico, que es muy popular, el que estaba preso, se va a postular por el PQD, el PRM parece que va a postular, de senadora Eugenio Sedeño, el que iba de candidato a la alianza reformista, Fran Martínez, se iría también con el PQD, y un ala del partido reformista, ahora están confrontando, el PRD allá se le sublevaron, a la alianza, pero, inscribieron su fórmula, el senador Silva, al actuar senador, se inscribe por el PRD, y el candidato a síndico, Denny de la Cruz, joven abogado de La Romana, están definidos, el punto donde yo no he encontrado, información allá en La Romana, fue con el tema del PLD, la suerte del PLD, allá no se sabe, es incierta, no se conoce nada, parece que le dieron, lo sangraron muy duro, sustrayéndole la dirigencia, hay golpes que son demoledores, pequeños, que te dejan que tú no puedes ni respirar, Dajagón tiene problemas, el PRM, allá Sonia Mateo es una amenaza, sí, sí, porque hay cinco, cuatro candidatos a senadores, que fueron, se sienten afectados, por la encuesta, y hay problemas en Dajagón, eso debe cuidarse, porque todos esos plitos, esos litos, pequeños, cuando tú vienes a ver, se le ha armado un tumulto, porque, los candidatos que llevó el PRM, que eran del PLD, pro Leonel, mayormente la mayoría, y algunos que se fueron, se han convertido en una amenaza también, porque son plazas importantes, Santo Domingo Oeste, mayormente en Herrera, es un ayuntamiento estratégico, por la cantidad de personas que tiene, la población es muy dura, es inmensa, y en Félago, ¿y cuánto que hay? Hay 500 mil personas, ahí es fuerte el asunto, Andújar está negado, está sublevado, lealtó al síndico pequeño, yo le voy a aconsejar a Andújar, que hay una parte, que por encima de los partidos, señor Andújar, usted ha hecho un compromiso, con su población, que lo eligió como síndico, a usted no lo eligieron, para servirle al PRM, ni al PLD, ni al, no, 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 a usted lo eligieron, para servirle a la comunidad, y es grave lo que está pasando ahí, porque, en medio de los aguaceros, el síndico no se presentó nunca, a trabajar, abandonó totalmente, me dicen, que el presidente se sintió molesto, y le cruzó una llamada, ni fun y fal, eso, es problemático, porque hay que ver que Francisco Peña, recién llegado, porque venía del PRD, derrota a Andújar, y Andújar lo subestimaba, él nunca pensó, que ese muerto, iba a salir de un fantasma, y lo iba a imputar, ahora, ¿dónde estuvo el problema? Dime, cuéntame, buenas tardes, la Romana, la Romana, qué buena llamada, estaba hablando de allá, ahora de la Romana, dime a ver, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿qué va a definir? ¿quién es el candidato alcalde por el partido reformista? Todavía no hay ninguna definición, mañana, a las ocho de la noche, el partido reformista va a decidir quién es el candidato, allá, Botello o Tony Adame, parece ser, mañana a las ocho, parece ser que el PRM, mañana a las ocho, se define cuál es el candidato que va a llevar el partido reformista. Sí, pero yo tengo la información, de que el PRM prefiere a como a Botello allá, tú tenías datos de eso. Pero una cosa sea, el líder, el líder, no, 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 espera la información, espera la información, para que te la venga. Yo te estoy diciendo lo que se está moviendo ahora mismo, eso puede variar. Es que se ha movido muchísimas cosas, cantidad de cosas, movió Botello, con el candidato a la alcaldía, el candidato a la alcaldía, el candidato a la alcaldía, se llama Tony Adame. O sea, el candidato de Quique Antún, el dueño de lo que queda del partido reformista, es Tony Adame y Fran Martínez, a la senaduría, ¿sí es? Sí, sí, Tony Adame a la alcaldía. Hay otro grupo que promueve por el PRM a Eugenio Sedeño y a Botello como síndico, ¿es así o no es así? A Botello, no, Botello, Botello, Botello. Se promueve por el PRM a Eugenio Sedeño y a Botello como síndico, ¿es así o no? No, 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 espera mañana a las 8, la decisión, yo te voy a llamar para decirte quién es el candidato. Bueno, muy bien, vamos a estar pendientes de las 8 allá en la Romana, pero en definitiva, pequeño, la situación que se ve más compleja es la, el Distrito Nacional, ¿verdad? En la provincia de Santo Domingo, como a Noé Jiménez, no está claro el asunto tampoco. Tiene que tener cuidado esa gente del PRM con esas plazas, porque son plazas sumamente importantes por la cantidad de, de, poblacional, es muy alta, la población es muy alta en esa plaza de, de Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, son, todas pasan de medio millón de votantes, es muy fuerte, entonces, en esa plaza no se puede inventar, tiene que ir al fino los grupos, pero allá esos son problemas de ellos, vamos para Tomayor a ver cómo anda la cosa por allá, buena tarde. Buenas tardes, señor de Toraria. Buenas tardes, Tomayor, cuéntemelo todo. Buenas tardes. Dígamelo a ver. Señor, le llamo para hacerle una, una queja, señor de Toraria. ¿Sobre qué? Señor, usted cree que una persona con 80 años, señor, debe estar haciendo fila para recibir una tarjeta de su leyera, 80 años, de las 5 de la mañana, esos pobres viejitos, haciendo fila ahí, señor, eso es un abuso, señor, porque esas personas tienen ya una edad para ser personas especiales, esa gente así no va a tener fila ya con 80 años, y eso da pena, señor, lo que está pasando aquí en Tomayor para recibir esa tarjeta. Bueno, si está ahí, si eso está pasando, debe corregir eso, si existe esa palabra, porque llegó una persona de edad, pequeño, debe haber una fila especial para llevar, como se hace en los bancos de todas partes, creo que la romana, en esos tipos de situaciones, cositas así, pequeño, yo se las mandaré a su casa, no lo dejo ni que llegue, porque la romana, la dirigencia de los partidos principalmente, deben hacer un levantamiento, ¿verdad?, de la cantidad de gente vulnerable, quiénes lo necesitan, dónde está, cómo llegar, para que las cosas se hagan con sensatez y transparencia, eso es Tony Peña Guava que maneja eso, o Gloria Reyes, yo tenía que explicar, a ver, para uno ver a quién llamar, buena tarde, buena, cuéntame, dímelo, no, no, ellos sacan más, no, no, ellos no llegan a un 5%, esto pasa porque, oiga, Abinaleco va saleando si el tariño está perdido como quiera, no, 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 con todo este asunto, oiga, con todo este asunto que usted dice, como quiera está perdido, no, 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 no sé que el pueblo está pasando hambre, váyase abajo, a la calle para que usted vea para que usted vea y usted está defendiendo el gobierno no, no, ya no ya no, ya te espanto no, tú estás muy fuerte ya no, como que se pasó, está defendiendo a quien no, yo no tengo que ver en lo absoluto con eso, estamos hablando de cosas que son reales por ejemplo, los peledeítas que están sangrando y yendo de su parte, tengo yo culpa de eso, voy a defender a nadie porque yo diga que razones genera eso no, así no pero en definitiva tú tienes derecho también a tener tu opinión porque tú te sectarizas lo mío no es un problema de defender el gobierno, defender la oposición yo creo en el proyecto talibán, yo no creo en nada de eso de lo que usted está hablando, no creo en eso simplemente comentamos la realidad de lo que está pasando en el país ¿es así o no es así? Buenas tardes Buenas, cuénteme Dime, buena tarde Dime, llamas a cómo está todo De la tarjeta, vamos a ver ¿Qué le pasa? Un grupo de mayores tiene le ha visto le ha dado una una fila aparte y le da un buen trato o sea que eso es está hablando mentiras con él No, ya tú lo aclaraste porque yo no puedo si controlar como un programa abierto que la gente habla pero lo importante es eso que tú estás diciendo que si es de una forma o de otra porque en verdad que eso no se puede controlar porque eso son campañitas también que hay que entenderlo un juego de interés Bueno, pues no hay problema no hay problema sea de una forma o de otra es así Buenas tardes Dime Bien Dime Dime El tema que era robándoselo todo no es fácil así Claro Él lo está haciendo bien es difícil pero lo está haciendo bien poco a poco vamos manejando se va manejando el Estado No, no lo que pasa es que yo entiendo desde el punto de vista realmente entiendo que Luis está cargando pesado porque ese gabinete ni con grúa no hay forma de levantar son gente malo hay gente malo 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 oye que eso no se puede ni hablar son son represivos son antisociales poco humanos no son solidarios oye me va forzado el hombre Hay unos cuantos de los funcionarios que no están tocando la misma partitura de él pero él está trabajando está trabajando y yo entiendo que hay que darle una segunda oportunidad para que siga derrumbando este país por un buen sendero yo por ejemplo estoy en contra de una serie de posiciones que no puedo no puedo ocultarlo porque yo nunca he apoyado el endeudamiento del país no puedo ahora venir aquí a decir que eso está bien no podría tendría que pararme de aquí y me no podría yo hacer no señor no puedo fallar a la gente en este pueblo hay cosas que no andan bien y que deben ese contrato del aeropuerto del congreso tiene que corregirle alguna cosa que si si ellos tienen una pérdida el estado tiene que ayudar no 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 eso es peor que la vaina de esa maná que hizo eso lo hizo leonero y ustedes no pueden continuar con esa misma vaina el congreso que se ponga a revisar hacer su trabajo el congreso que tiene que hacer una objeción y devolverlo arreglen eso que el estado no tiene que financiar a nadie manejando cosas donde ellos coño no han puesto un blog ahí para coger esa esa mina de cuarto en dólar un aeropuerto sin poner un blog un pie de alambre ahí ni siquiera para la hombre esa vaina esto es mío nada más porque firmé un papel con un sello como mira no jodas hombre dime buenas tardes cuéntame dime 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 hay tres llamadas dime a ver cuéntame ahora buenas no yo no tengo por ciento para darle yo no tengo yo no me pongo a aventurar con esas cosas porque en verdad no tengo interés en esa esa vaina para dar por ciento yo podría sí hacer una muestrica aquí para que sea la gente que lo diga ¿verdad pequeño? podemos hacer una encuestita la vamos a hacer aquí ¿tú quieres saber los porcientos? yo abro esos teléfonos libres ahí y los anuncio llame tú el que quiera y pongo los ocho candidatos rápido hay que quitarlos porque los cancelaron no pero los que quedan por ejemplo vi aquí ocho candidatos eran nueve pero entonces no me explico por qué el periódico el día excluyó un momentito amigo un momento excluyeron al amigo nuestro ahí a Roque Payato ¿sabes cuál es? el cobrador aquí están ellos no deben si él está inscrito en la junta el periódico está en el deber ¿verdad pequeño? de incluirlo en la lista pues si yo hago una encuesta aquí luego voy a poner los ocho yo no voy los nueve si está inscrito tiene que ponerlo míralo aquí ahí hay cuatro ¿verdad? ¿quiénes son pequeños arriba? comienza déjenme verlo de arriba Abel María Teresa la de Milug un antare Fugencio Severino el médico del partido de Charlu Mejía de los trabajadores Luis Abinadera y Leonel Miguel Vargas y Carlos Peño míralo aquí eso es lo que hay hasta ahora ocho ahí debió estar no sé qué le pasó al amigo Monegro del periódico El Día que excluyó a Roque el cobrador el cobrador tiene una postura crítica y está en su derecho está en su derecho de hacer su trabajo pero esa prensa debe ser más sensata en ese aspecto que tú refieres si va a publicar la lista de los candidatos no puede excluir a nadie porque ahí está esta gracia digo la señora esta del palco ¿cómo se llama? María Teresa Cabrera ahí hay una que puso minús que un figurín yo creía que era un concurso de belleza que iba una vaina que sacaba como de una revista una muchachita y no nos ofreció un relajo dime buenas tardes buenas tardes joven dime buenas buenas aló había un señor una joven ahí se la sacan del aire buenas tardes qué es lo que está pasando aquí está buenas tardes ¿quién no lo ve pequeño? amigo tuyo son demasiadas llamadas pequeñas buenas tardes buenas tardes dígamelo amigo adelante sabana de la mar buenas tardes mucho gusto el dominicano no quiere trabajar ¿cómo va a ser? porque aquí hay muchos amigos que pues se saben trabajar y no quieren trabajar pero porque ¿cómo se explica eso hombre? aquí hay muchos trabajos aquí él le está pagando 1.200 a los hombres y no quieren trabajar ¿en Sabana de la Mar? sí en Sabana de la Mar ¿a qué se dedican entonces? ¿por qué es de algo tiene que vivir? obligatoriamente tienen que estar los haitianos así que yo acogido todo para acá porque es que el dominicano no quiere trabajar es que no quiere trabajar no es que no le paga un hombre es de 2.200 2.300 pesos diario haciendo pocas cosas es arco yo yo soy dinero de oro no me gano 40 mil pesos y yo me mantengo bien con 100 y pico y yo voy para allá es que no quiere trabajar lo que quiere es que venga ok bueno vamos a ver esta llamada del cebo ahora Sabana de la Mar el cebo Ovidio ¿cómo está Ovidio? está muy bien gracias amigo gracias Ovidio talibán yo te voy a hacer una pregunta esto porque es un hombre que te la sabe de todas y con el que sabe que hay que hablar las cosas no con el que habla todo más de oro ese asunto llevaba licitación si te escucho la licitación adelante si ellos licitaron eso faltando 7 años no 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 debió licitarse no debió hacerse no debió hacerse ese contrato ¿no verdad? claro que no pero entonces cierta gente no pagan y han engañado el país por 23 años ¿por qué no van a una licitación con miles de empresas extranjeras que son serias y van a pagar yo veo eso algo como tú yo no puedo difamar porque no puedo pero yo no lo veo muy claro yo lo que veo es que lo que denuncia el nacional sobre el tema de esos contratos es que el congreso es que tiene que hacer ya su actuar con seriedad el congreso tiene que actuar en eso el congreso lo que tiene es que devolverlo y ponerle objeciones a algunos puntos que son lexivos al interés de la nación exactamente por eso me gusta hablar con usted porque usted sabe las cosas no 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 lamentablemente es así es pequeño la cosa porque si se le corrigió a la forma como leonera entregó a esos vídeos que fue un asalto a la nación un asalto a la república un robarle los aeropuertos al país indudablemente pero no podemos pero no podemos entonces venir a hacer un contrato amañado igual que el otro así no es la vaina no 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 otra cosa hermano otra cosa que estoy que hoy hablándonos otros días de Trujillo a lo que pasa es una cosa talibán, que aquí hay gente que tiene poderes y no quieren que el apellido de los Trujillo oye, yo de una cosa mala no voy ni que sean misidos, pero hay gente que tiene poderes y están en tribunales, en independencia que no quieren que son la mano que cancelaron ellos cancelaron la junta canceló la candidatura de Ranfito, no por Trujillo, sino por un tema de de que él era americano y no renunció ni ha vivido los 10 años reglamentarios y yo creo que eso es correcto entonces en el tribunal electoral surge otro ingrediente y es que ellos no sabían lo de la junta porque esa gente no lee ni Paquito, ni periódico esa gente no lee porque hay una ley de 62 del Consejo de Estado que prohíbe la práctica del trujillismo y la difusión en todo su escenario desde la ley de 58-80 ahora esa es la ley que usted dice que la crearon un grupo de ricos aquí para que no se subiera que ellos se robaron las empresas de Trujillo y los ingenios mira, hasta los gemelos de Trujillo y la bata de baño se la robaron a algún lugar claro oh, pero ven acá eso estamos de acuerdo ahora ya pero ya el trujillismo como difusión el crimen no porque por ejemplo si nos vamos a la parte histórica la familia mía está afectada porque mi abuela era prima hermana de Siderio Aria si entonces yo sangro por la herida también ¿verdad que si? no, todo todo ay papá ay no, no, no ahora ahora reconozco que Trujillo frente a Haití estuvo claro que pagó la deuda externa estuvo claro que creó un grupo un emporio empresarial que no lo tenía ningún estado de América estamos claros que no pagó la pagó entera que creó el emporio azucarero más poderoso de América estamos claros ahora la sangre Ovidio la sangre no prescribe nunca la sangre es eterna no prescribe el crimen no prescribe nunca la deuda de sangre no se pagan nada más con la muerte pues bien si él no había matado 37 mil mañeces de eso aquí hubieran 10 millones hoy porque imagínese 70 años de eso que él mató el preñado y mujeres pariendo aquí hubieran tres veces la cantidad de haitianos que había no porque con lo que está pasando el país con los haitianos cualquiera la gente dice hasta por despecho ojalá venga un trujillo no no pero yo no quiero que vuelva la tortura ay papá ay mire habló por mil años gracias gracias mi querido Ovidio gracias muy bien buena tarde amigo buena buena adelante pequeño aquí hay como es que entran cinco y seis llamadas juntas y veo el teléfono de amigos conocidos aquí pero que que me la tumban que que hacemos pequeño míralo ahí que hacemos con esos amigos mira tú no me cogiste que no 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 mira aquí está la gente de Ocoa hace rato llamando son los amigos del talibán buena tarde San José de Ocoa buena tarde que ayudaron los pobres a no ustedes se portaron bien porque ustedes son gente que les duele mira aquí hay gente buena en San Francisco un señor que se tiró arriba a nadar porque él se crió y vivió a la de Río a salvar una familia de cinco personas que se lo llevaba a la de Río y lo salvó y palisita fue allá del palacio y le resolvió a esa gente con los mobiliarios y al señor que se tiró a Río le va a hacer una casita y le regaló un empleito le va a hacer eso está bien la regiduría de ellos está segura gracias gracias San José de Ocoa gracias está segura segurito claro no lo para nadie aquí hay una llamada de tu amiga estaba ahí la mujer coraje en línea pequeño ¿qué hacemos? buenas tardes buenas buenas tardes talibán ¿cómo estás? bien adelante buenas tardes ¿aló? si te escucho si si es la bombera la amiga suya de la vega que le habla ¿cómo está usted? muy bien mucho gusto la bombera de la vega tremenda tremenda llamada buenas tardes si mi amor mira talibán realmente yo sueño con que Abinadel salga del poder te lo digo de corazón ¿cómo no? si mi amor mira talibán yo sueño con que Abinadel salga del poder ojalá yo que tú si tú te tirara hoy mismo para presidente votara por ti legalmente te lo digo tú eres la única persona que nos defiende a nosotros la población dominicana tú tienes una bandera en alto de verdad que si esa bandera que tú tienes a tu lado esa bandera en alto puntito de verdad talibán el corazón bueno gracias bombera de la vega gracias por tu buena valoración muchas gracias pequeño ¿qué te parece? aparecen los buenos buenas tardes mi amor gracias bombera tremenda llamada de la vega pequeño vamos a ver estaba la mujer coraje línea aquí buenas tardes mujer coraje ¿cómo está? buenas tardes buenas tardes hombre coraje adelante mujer coraje cuéntemelo todo para preguntarle a la señora bombera que por quién ella votaría que si ella va a volver al pasado no ella dice ella dijo que la única votación que ella haría era si yo fuera postulado hoy mismo ya hoy decidiera votar pero lamentablemente tú no participaste bueno pero lo que debe hacer es quedarse tranquila y no votar por nadie porque si yo era la única opción de ella pues ese es el camino adelante mujer coraje porque el fenómeno Trujillo porque hay que hablar de Trujillo como un fenómeno un hombre analfabeto que hizo este país por las cuatro chinas la riqueza que dejó Trujillo fue una riqueza inmensa que hasta Juan Go fue a donde Kennedy Kennedy le dijo no toque las empresas del estado ni se venden ni se regalan oye entonces este señor el pasado el señor del pasado se acabó con este país nos vendió a todos porque los pelebeíta nos vendieron a todos vendieron la patria vendieron la conciencia nacional vendieron la dignidad de un país no se puede volver al pasado no estoy aplaudiendo a Luis Abinabel pero hay que seguir hacia adelante entonces yo me pregunto dejando esta parte a un lado que busca aquí Tony Blair porque Tony Blair fue el que sucedió a la Margarita que jamás se volvió a hablar de Tony Blair a que institución precede Tony Blair para venir aquí a intervenir con Haití y la República Dominicana él no tiene nada que venir a buscar aquí a quien yo apoyo a González al de España ¿por qué razón? porque a través de Peña Gómez él aprendió a amar la madre patria es decir la República Dominicana usted se refiere a Felipe González un hombre que ama a la República Dominicana un español que ama esa es la verdadera madre patria la que él hizo en España muy bien entonces Felipe González vino a decirle a las Naciones Unidas la realidad de la República Dominicana así no es problema de nosotros así es problema principalmente de Francia mire 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 así como piensa Felipe González pensaba Peña Gómez eran así Peña era de esa línea mire cuando a Peña le hicieron el lío de la maleta allá en Nueva York la 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 el vuelo aquel el lío que le hicieron allá cuando a Peña Peña Gómez lo tuvieron retenido ahí la inteligencia americana en un avión cuatro horas y quiero decirle al país que Felipe González era presidente y llamó al departamento de estado y a y a y a la a las tres horas estaba Peña tranquilo en su casa con él no no y también llamaron ese hombre es una una gloria de nosotros la internacional socialista entera sacó la sacó sacó la cara por él y ellos y ellos fueron tan oye fueron tan perversos que le hicieron le comenzaron un expediente en Filadelfia después de muerto y le buscan la condena la buscaron después de muerto pero él en ese aspecto aquí ahí tuvieron equivocado los que combatían a Peña Gómez con el tema haitiano que ese fue su punto débil porque no lo supo enfrentar si él dice a este país soy de origen haitiano pero más patriota que el más de los dominicanos era suficiente para tumbarse el chantaje ¿me entiendes? pero que el mismo Trujillo el mismo Balaguer tenía haitiana porque por ejemplo en la guerra de Abrita hay que hablar de Jack View un comandante haitiano que estaba con fusiles ahí enfrentando a los gringos para defendernos a nosotros porque los haitianos tienen su parte que son aliados naturales de nosotros por ejemplo a mí me ven quizás yo no soy enemigo del pueblo haitiano aún con todo su desgracia no soy su enemigo mira yo participé en una fundación y estuve en la membresía ayudando los haitianos a buscarles vivienda y ayudas aquí para susistir óyeme bien yo había una fundación aquí llamada Jim Henry Dunant que la dirigía un haitiano y eso era para proteger los haitianos que salían huyendo de la dictadura de Duvalier aquí le dábamos apoyo eran huyéndole a la dictadura eran patriotas qué pasa ese haitiano se metió en un tema apasionar con una francesa de la embajada de una de esas embajadas y ella se lo llevó a Francia y él un hombre del medio evo primitivo esos son los europeos son muy liberales estamos casados y mañana te pueden decir ya entonces coge tu maleta y vete yo me voy con el vecino me voy con el vecino vete con la vecina ahí no se averigua ahí no matan a nadie por esas pendejas oye este haitiano por celo mató a esa mujer él no lo asimiló así la cultura francesa él no lo asimiló ese haitiano mata a la mujer francesa y creo que todavía está preso ahí en Francia porque le metían como cuarenta años qué pasa que la fundación quedó desamparada Wendell Claudio hermano de Silvio el líder de los sociocristianos de Haití ahí en el millón vivía arriba de un apartamentito arriba de mí y ahí venía Silvio y nos hicimos amigos con ellos en ese apartamento se reunía con ellos un dominicano que anda por ahí en uno de esos partiditos de de dame lo mío el doctor Nelson Divien que tiene el partidito que era de la Jaraburgo asumió la fundación como presidente de la fundación y Balaguer lo hizo embajador a él en Haití después a Nelson Nelson está ahí ahí está en el Santiquique ya nuestro hermano Nelson asumió la fundación Jim Henry Dunant y duró un gran tiempo luego Nelson se fue a la política con la Jaraburgo y esa gente por ahí soltó eso y la fundación se extinguió Silvio llama a Wendy y yo le digo a Silvio para tu campaña en Haití desde aquí te vamos a buscar unos recursos ¿cómo lo harían? yo sé que tú eres íntimo de Jacinto Peinado tú no autorizas para llamarlo sí háganlo y el hermano de Silvio llama a la oficina y lo coge un señor apellido Aguilar que era asistente de Peinado en la Delta el hermano de Silvio y fulano de tarde y yo quieren ver a Peinado mañana a la 10 de la mañana cuando fuimos allá le explicamos Peinado le asignó dos carritos se le mandó para allá le mandó 50 mil afiches le mandó se le llevó todo y eso eran haitianos se arma un tranque allá en Haití porque él era contrario a Aristí él era el que estaba enfrentado a Aristí y Balaguer llama un día a Claudio a las 10 de la noche y al hermano de Balaguer lo manda a llamar al hermano de Silvio y yo estoy con él te llaman Balaguer quiere hablar contigo adelante y le dice Balaguer quiere que usted vaya con Peinado esta noche Haití hoy eran las 10 de la noche pequeño y ven que me voy como lo hago no no el avión de Peinado va a estar ahí en el aeropuerto de Herrera ahí se van y yo lo llevé al aeropuerto pequeño y ahí se fueron para tratar de negociar con con el señor Silvio Cló para que negociara con Aristí Balaguer no quería que derrocaran en ese momento Aristí y entonces tú sabes lo que pasó que Silvio y Claudio Claudio se frota la mano el hermano yo voy a ser embajador aquí en la negociación y verá oye llegó la de ganar llegó la de ganar y cuando y cuando fueron allá Silvio Cló dijo no se va a poder dígale Balaguer que no y ahí derrocaron Aristí ahí es cuando matan a la fontena en la cárcel entonces realmente hay cuestiones que uno en política no puede ver la cosa tan cerrada yo mantenía buenas relaciones con los haitianos porque es excelente entonces mira que es lo que pasa escúchame por ejemplo a mí me dijo Leonel en persona él lo sabe que está viendo este programa ayúdame a mí y él lo sabe que me demienta para decirle dónde fue que pasó lo que pasó es un encuentro fortuito en un sitio en Arroyondo Leonel me dijo a mí ayúdame a hacer un proyecto para que ayudemos a René Preval y yo le dije que no ese no ese no ese de los Clinton de los de los falsantes unificadores de la isla le dije que no le dije que no y él sabe que él me hizo la propuesta bueno gracias mujer coraje pero mira lo que te pasa así con los haitianos lo mismo que le pasa a ellos no no porque ahora hay un problema hay ahora hay un problema que Haití no está invadiendo y quiere dejarnos sin territorio Haití quiere ahora la lucha de ahora no es la lucha política es una lucha por el territorio territorial es lo que está pasando en Palestina Israel un problema religioso pero territorial también porque ellos quieren desaparecer a Palestina es la misma vaina gracias mujer coraje mira mira lo que pasa un segundito oye lo que pasa es que como ellos son de diferente etnia no se entienden ni ellos mismos y Tony Blair es un difunto político buenas tardes bueno mujer coraje oye lo que lo voy a decir yo siempre hablo con los testigos vivos de lo que están vivos Nelson Didier es testigo de todo lo que estoy diciendo porque estuvo en todo eso en cuenta claro porque Nelson Mibier es doctor habla creol habla francés él es médico es un tipo extraordinario así como tú lo ves y que la máquina es dinero no es un loco bien ese es el tipo bueno vamos a cambiar mi director por favor desde Montecriti un dirigente político de Montecriti que quiere decir algo buenas tardes buenas buenas tardes talibán como te sientes bien con quien hablo Montecriti Montecriti te habla José de las Rosas Martínez adelante José de Montecriti adelante que es lo que está pasando allá en el PRM de que hubo un fallo ahí del tribunal electoral hubo un problema por allá que es lo que está pasando por allá de las Rosas Martínez así mismo es queremos aprovechar tu escuchado un programa para transmitirle a todo el país que la provincia de Montecriti está de júbilo porque está de alegría porque ¿qué sucede? debido a que el tribunal superior electoral anuló la resolución número 65 emitida por la Comisión Nacional Interna del PRM donde proclamó a la gobernadora Nancy Cruz como senadora de la provincia o sea el tribunal electoral desmontó la encuesta totalmente anuló todo el proceso bueno eso es un síntoma raro porque eso en los partidos del Estado ese tipo de crisis eso es problemático de manera ¿qué más? podemos decirte que el 95% de los perremeístas de Montecriti apoyan a Bernardo Alemán Rodríguez quien ganó la encuesta de manera arrolladora aportumente entonces Alemán es habitualmente el candidato a senador obviamente si el tribunal lo determinó eso no tiene recursos no hay donde apelar ya no hay tiempo ya para ir constitucional así que gracias por la información mi querido hermano eso es una primicia para el país no se conocía esa información y por aquí ya el país lo sabe 10 millones ya están enterando que han derrotado a la amiga Nancy Cruz hermana del pelotero Nelson Cruz hermanita de padre y madre yo tenía una llamada aquí de Valverde Mao pequeño vamos a ver si me llama por aquí creo que aquí está Valverde Mao ahora de Montecriti a Valverde Mao profesor Collado Valverde Mao ¿cómo está? buenas tardes Carlos Collado en Valverde Mao adelante buenas tardes talibán buenas tardes profesor de historia en Valverde Mao Carlos Collado buenas tardes ¿cómo está usted? gracias estamos bien estamos bien por aquí en talibán siempre todos los días viéndole escuchándole me gusta me gusta su programa porque usted tiene mucha memoria histórica mucha memoria historia y precisamente a veces me llama la atención la curiosidad y apoyo pero talibán es un hombre que físicamente se ve muy joven pero él habla de hecho que hace 50 y 60 años que pasaron yo le dije que tenía unos añitos rendidos lo que pasa es que muchas veces se ocultan los años un poquito como le pasó a una viejita amiga mía que quiere se cepilló la cara las arrugas para ponerse mira hay parte que es de cuerpo que no se puede en la mano se ve tu ancienidad mírala adelante profesor Collado de Barber buena llamada interesante esa entonces realmente porque eso es importante uno como le da seguimiento también a los hechos de la historia especialmente los hechos políticos hay muchas situaciones que uno en la historia hay muchas cosas que no están escritas en los libros un día a través de narraciones de hechos los jóvenes los jóvenes del país mayormente de la línea profesor Collado Carlos Collado de Maho de historia no conoce la historia de un general que hizo una caravana con 27 camiones de la guardia con camisa roja allá en Maho fue eso y salió para Santiago en caravana los guardias Carlos J. Olivero J. Olivero una caravana con 20 camiones llenos de guardias con banderas rojas oye oye lo que le pasó a ese señor a un hijo de él lo trancaron en Tamborí a un hijo de general J. Olivero comandante de Maho en Tamborí le apresaron un hijo y él mandó un batallón del ejército a apresar el destacamento entero y lo encerró en la fortaleza él se sentía dueño de la línea le trancaron un hijo y él trancó el comandante de Tamborí con toda su policía venga venga espósenlo a todos y vámonos para allá van presos a beber de Maho porque me trancan a mi hijo oye como era el país ese señor le dijo a don Antonio en 78 profesor que él no apoyaba a Guzmán y Guzmán le dijo páganle a todos los guardias de ahí para allá páganle de tu bolsillo entonces después andaban que parecían pollitos mojados cuando lo pusieron y retirme parecían parecían pollitas mojadas bueno por eso la historia en los gobiernos de Balaguer tiene mucha fuerza por acá aunque también había muchas familias que lo querían incluso hubo ocasiones que se intentaron algunos traslados de él y la población se oponía porque también ayudaba a muchas personas pobres porque venía de una familia de Carlos Carlos Haques Olivero como se llamaba era precisamente fue los haques son de por ahí de Santiago Rodríguez son de abajo ellos son la coyuntura de esa época pues de esa zona pues sí ellos ellos son de por ahí pero lo que yo estoy relatando fue verdad o mentira son hechos históricos que la juventud ya sabe lo que Balaguer hacía la campaña con los guardias y le ponía la bandera reformita colorada en la bayoneta del fusil arriba ahí va la bandera fusil con su puñal y ahí es que viene el nombre de los guardias rojas precisamente y ahí es que viene la banda colorada en el primer periodo de Balaguer de los 12 años la banda colorada no pero eso fue grave eso fue grave esa gente hicieron cosas por ahí también desatrosos ellos ayudaban pero también desayudaban ayudaban y desayudaban porque ellos se creían dueños de la región bueno gracias profesor por su aporte y seguiremos en línea espero que nos siga llamando y sigamos en contacto gracias profesor Collado desde Balber de Mayo profesor de historia gracias bueno muy bien pequeño seguimos con el programa eso son llamadas totalmente aquí en la República Dominicana bueno gracias profesor pero gracias a usted la sigo viendo aquí gracias muchas gracias profesor cuídese mucho por allá en Balber de Mayo buenas tardes buenas buenas tardes dímelo buenas con quien hable de donde es de aquí de los armazos de los amigos los armazos Santiago Rodríguez dime si fíjate los actos liberos eran aquí partidos de jabón si yo sé que él era de por ahí de la línea de ahí estaba él estaba Estrada Medina todo eso cacique oye él le dijo él le dijo a Antonio Guzmán que de más de más para arriba mandaba a Antonio Guzmán pero de más para abajo mandaba él y a Antonio Antonio Guzmán se le tiró un helicote en la fortaleza claro y él salió huyendo él no lo esperó si no claro que no él no esperó a don Antonio porque Antonio siempre te veo te veo yo te veo diario mire le voy a hacer una pequeña anécdota de don Antonio ahí en la línea usted conoce allá donde dice el posito de Guayubín posito de Guayubín don Antonio tenía una finca por ahí muy grande verdad que sí a la orilla de río el vecino de ese se llamaba Cesario Toribio otro otro terrateniente que dividía la paliza con don Antonio y don Antonio llega allá y lo abraza ya pequeño presidente un momento que nos vamos ya Cesario yo soy el presidente pídeme algo y Cesario dice presidente pues yo compro un camión más mejor que el suyo ayer que le voy a pedir a usted el tractor que yo compré está más nuevo que el suyo al presidente y don Antonio es que quiero darte algo del poder póngame un destacamento y al otro día llegaba la madera los guadias en 24 horas había un destacamento es verdad o es mentira es cierto es cierto ay papá cierto pequeño tú sabes que yo hablo con los testigos de la mano ahí don Antonio en 24 horas montó un destacamento porque es para que nos cuide porque yo yo tengo tanto como usted presidente todavía ha visto una vaina el presidente pídeme mi tractor es mejor que el suyo yo lo puedo prestar a usted todavía ha visto esto pequeño bueno señores aquí está pero tenemos que irnos ya por hoy llegamos al final pásenla bien hasta mañana si Dios quiere dominicano buena y santa tarde en autoferia popular montarse en un carro nuevo se siente así pídeme 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 Gracias.